Hola a todos, soy Fran Senderista desde mi canal Trascenderismo. Estamos en la sección de deportes en ruta excursión senderista de Gestalgar de exploración. Acabamos de comer y quiero comentaros, este es el primer vídeo, esta es la primera parte del vídeo que he hecho en Gestalgar. Os quiero comentar un bar para comer y recuperar fuerzas después de la ruta y de la actividad física y deportiva. Os lo voy a enseñar. Este es el bar donde he comido, he recuperado las fuerzas. Se llama Bar El Molino. Lo podéis encontrar por internet, que lo hemos encontrado por internet, más o menos. Aquí tienes lo que es el bar con su terraza. He comido una ensalada de arroz. Más o menos, estaba bueno lo que es el arroz. Llegan hasta aquí lo que es la terraza, más o menos. Y aquí tenéis lo que es el cartel, Bar El Molino. Ahí está, Bar El Molino. Lo podéis ver bien visto. Os lo enseño mucho mejor. Aquí tenéis Bar El Molino con la terraza. De Gestalgar. Cuando vengas a Gestalgar, este es un buen sitio para comer. Para todo tipo de personas. También para vegetarianos y veganos. Solamente es pedir, comentar que son vegetarianos o veganos. para las que pongan una ensalada o una ensalada de arroz, que está muy buena. Más o menos, este es el vídeo de la primera parte. Ya subiré el siguiente vídeo. Así que os animo a que veáis este vídeo y el siguiente. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Hasta luego. Salud y felicidad.